¡Suscríbete! Un poco la historia del juego Vale, saliendo de zona segura A ver si por aquí hay algo más Vale, a ver Vale, vale, vale Por aquí No sé si prefiero ir sorteándolo Por cierto, se me ha quedado marcado Esto, fuera Tenemos que ir a Aquí, preséntate a Raiz Eso ¿Un avión? ¿Dónde? ¿Ahí? Qué raro Llega el suministro aéreo Me dice que por aquí A ver, a ver, a ver Suministro aéreo Sí, vale, estoy justo enfrente Pero tengo que subir la montaña por aquí A ver Ah, en la... Aquí, en la carretera, sí Venga Vale, ¿esto es el suministro aéreo? No te vengaras Munición de pistola Bien No tengo todavía pistola Pero ya por lo menos tengo munición A ver Ah, pues no era ese el suministro aéreo Estamos para allá Vale, hay dos o tres bandidos Ahí A ver Ajá, estáis ahí Vale La historia está ¿Puedo saltar? A ver Uy, qué talegazo me he pegado Pero es que no No había otra Venga, campeones Venid para acá ¿Cuántos sois? Venga, uno fuera Vamos, chavalotes No tengo otro día Vamos Portaos bien, ¿eh? Portaos bien Sé que es una tontería Pero... A ver Vengala A ver Toma Intra de reveta Toma Vamos Venga, venga Cuchillito A la ruina tengas Joder, con las pataditas Joder, con las pataditas Y los cuchillitos, ¿eh? Estás tú solo, chaval Cuidado que me está crujiendo el colega Venga, venga, venga No, a mí se hace ahora esto ¿Qué te parece? Vale Bien Total No creo que se haya internado Raid Lo que le he hecho a sus hombres Se ve todo muy rápido O sea que... Vale ¿Eso qué es? Ahí, ahí Eso es lo que estaba buscando yo Ya lo he hecho, abre Venga, abre Paquete de ayuda y suministro Muy bien Suministro médicos Perfecto Llévale al PAS Ay, no me da tiempo Porque los textos vuelan Asegúrate de que te vean Y de que sepan quién eres No entres a escondidas Si no quieres acabar Con una bala en la cabeza Deseame suerte, chaval Buena suerte, hermano La vas a necesitar Claro, la historia está... A ver Es que el giganto no Es que están teniendo Ha dicho que más seguro que me vea O sea Que no entra a escondidas Vamos Nada, un poquito Si toco hasta el molotov Para el giganto No disparen Manos arriba ¿Qué quieres, cabronazo? Vengo a ver a Rice De parte de Brecken ¿De Brecken? ¿Ese capullo de la torre? Vale ¿Qué quiere? Vengo a hacer un trato ¿Qué clase de trato? Eso se lo diré a Rice No a sus lacayos Está bien Que pase Va a ser divertido Vale Que pase Pero... Ah, por encima de la fogoneta ¿Será? Sí Vale, entrando en zona segura Vale ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo Por eso me sorprende tanto ¡Que me robes! Me suena tu cara ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir Es muy sencillo La mano derecha O la izquierda Izquierda Mi izquierda o tu izquierda Tienes pinta de ser de la torre ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato Un trato Para conseguir Anticina Estáis desesperados ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Rice Os dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio Muy listo Navaja Talla caña Sociedad Me la llevo Vale Habla con Karim Ha dicho Por aquí, ¿no? He conocido a Rice Jave tiene razón Es un psicópata Y también es el agente Que traicionó al Sai Ahora tengo que cooperar Con este capullo Por mi misión Y porque tiene muchas reservas De Anticina Puto virus Vale Ahí nos indica Que hay una tienda ¿Para qué? Basura de la torre Joder ¿Este es el de Al Karim? Sí Mírale Rice me ha dicho que vendrías Soy Karim Crane Estadounidense Tengo un tío que vive en Texas ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago Bueno, Al Capone Estaremos en contacto permanente Por radio Así me aseguraré De que llegas a tu destino ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas Para instalar moduladores De radio De frecuencia corta Mis hombres son lentos Están gordos O demasiado borrachos Para subir a esas antenas Sin abrirse la cabeza ¿Y si lo hago Me dais la Anticina? Eso ya lo solucionáis Rice y tú No se me ocurriría Hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho Que le defrauden Vale Recibe las tareas de Karim Vale Contata con el Sai A ver Shop Aquí no hay nada ¿No? A ver Por ahí para salir Vale Pero yo quiero buscar la tienda Ahí no puedo entrar Que si hay una tienda Compro cosas Este es Intercambiar Diseño Sanguijuela industrial Esto ya me lo he ofrecido Anteriormente Vale Mira Una paramilitar Uff Uff Lo que me hace falta Es cuerda 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 Me hace falta A ver que puedo vender Por aquí Tengo Uff Tengo muchas cosas Mira Esto Esto 39 de daño Sí Lo vendo Las porras con clavos Las bengalas No sé si las voy a utilizar El café Cigarrillos Vale 31 Estas quitan muy poquito Las que quitan ya 20 Fuera Fuera 36 Tengo esta 45 45 42 43 Fuera Vale A ver El inventario El martillo Ahí Es que estoy esperándome Para conseguir Un arma buena De las de color naranja Que son La re hostia Esas armas Y ya le he añadido Los modificadores que tengo ¿Sabes? Esto Las mejoras Vamos Todos dos de cruzado Bueno Esperaremos Acabo de conocer A un tal Karim Creo que es la mano derecha De Rice O por lo menos El jefe De sus esbirros Karim me ha pedido Que arregle Unas antenas Me encanta Ser el chico De los recados Vale Por aquí no hay nada Para coger Voy a echar un vistazo Ahora que no me atacan A su base Porque algo me dice Que la atacaré más adelante Seguro Vale Aquí puedo descansar Para coger No hay nada Lógicamente A ver Que es eso De ahí Tubería de gas Pues Para deshacerla Luego Tienen poquitas cajas Estos Recaudadas Aquí Vale Hay que contactar Con el Sai Así que vamos fuera Vale Corremos un poquito Aparta Ah En el vagón de tren Me tengo que subir Vale Pues está descarrilado Además ¿Qué tenemos aquí? Uno normal A ver si somos capaces De Estas ganzúas Ya no duran Lo que Lo que deberían dudar Se rompen enseguida ¿Eh? Cruzado Estos tengo varios Tira Cuerda Genial Ya tengo para un costo El molotov Eso es Perfecto Vale A ver ¿Dónde me tengo que subir? ¿Por aquí puedo andar? ¿Por el puente? Sí Vale Aquí Es Usar la radio Graín Informa He conocido a Rice Estoy seguro de que es Suleiman Está loco Ha pasado de ser un político sin escrúpulos A ser un cacique ¿Sabe que trabajas para el Sai? No Cree que soy uno de los de la torre De hecho Me tiene saltando de tejado en tejado Antes de darme la anticina Recibido Haz todo lo que te pida Recuerda que necesitamos ese archivo Estupendo Cortó Vale A ver Rango de superviviente ¿Qué tenemos por aquí? A ver Aprende a crear mejor Crea más objetos A partir de los mismos materiales Por supuesto Las tiendas independientes Tienen novedades Vale Encuentro una antena Una antena de telecomunicaciones A ver ¿Qué hay por aquí? Ahí hay un kebab Espera Vale Mira Hay una zona segura también Por aquí Oye Al Capone ¿Estás listo para un encargo? Al Capone ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes Desde que empezó la cuarentena Estos moduladores ampliarán la señal Y Reis podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad Eso nos viene bien a todos No solo a Reis Quizá Pero el emperador tiene que controlar su imperio Venga A ver si encuentro más puertas Vale La antena es el objetivo ¿No? Yo voy a mirar por aquí Porque tengo que recaudar cositas A ver Que viene un idiota ya Uno a uno No Vienen unos cuantos Esto es una gasolina A lo mejor ahí puedo encontrar suministros A ver Sí Sí hay cositas Sí Alba No sé Ya vienen Ya vienen Vienen a tontear ¿Qué te vale? No hay puñetas Atrás Golfo Joder Se ha levantado Doña Tecla A ver El poder de la llave Vais a catar el poder de la llave Atrás Es que Es que Se cansa enseguida Necesito mejorar La resistencia En cuanto pueda Eso es Vale Atrás El poder de la llave El poder de la llave Eso es Bueno Acá ¿Dónde ha salido? No Ya Bueno Uno con un traje de estos Los de contención No Ahora Todo el mundo es hacha El poder de la llave Tengo Perfecto, si es que el coste de morotón es el coste de morotón Y ese todavía sobrevive No me lo puedo ver Qué puñetas Quiero conocer que eres un campeón Cuidado Que esos totales por él Genial El ruido trae la atención De los víricos, los víricos son esos que van corriendo Que están locos A ver, aquí la azotea la gasolina Esta es la cosa más sencilla Sube, hombre, que se sube Esto es escara que no veas Por meterte en jadeos que me olviden de bailar Vale Otro vírico A ver Es vergüenza Vamos a lo que vamos Que si no nos olvidamos A ver Vamos a caer ahí Mira Ahí hay algo ¿Qué es eso? Anda, mira Un superviviente que me da una recompensa Te voy a hacer tragar todos esos dientes podreídos de una patada Estos son los típicos supervivientes que le faltan tres cocidos Que están por ahí Que están por ahí, claro Tiene que haberle todo A ver, ¿qué me dice el mapa? El mapa me dice que hay varias zonas seguras Por aquí Áreas para despejar Vamos a la antena No gorilones Dejámosles ahí Bueno, ¿cómo me has cogido tú? ¿Alzán? Toma Vamos a echarnos un botiquín Que me están crujiendo con las tonterías Ahora voy a probar esto Tendrás que restaurar la corriente si está apagada Hay un interruptor en el edificio pequeño Que hay a los pies de la antena Sí, hay un gigante también Hay un interruptor y hay un gigantón también A ver, ¿cómo hacemos esto? De momento voy a intentar evitarle Vale Eh... ¡Hostia! Ya, les voy a traer la atención de los víricos Pero yo es que no he hecho nada Han sido... A ver Es que lo que podía hacer es intentar Estar con un petardo a traer a todos esos Que tengo Ahí Venga, 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 venga Eso es Perfecto Nivel de agilidad A ver Ah, pata rápida Salta sobre tus enemigos Esto no va a venir muy bien Eso es Eso es Eso es Venga, venga, quemados Eso es A ver Un petardito ahí Venga Ir allí Os quemáis A ver Tengo para tirarle algo Necesito armarse a distancia Armar de fuego o algo así En cuanto pueda Tengo para hacer Costos molotov Uno Ah, mira Hay botiquines Que no tengo Casi Botiquines a tope Tengo tres mil y pico Ya de monedas Vamos ahorrando Eso A ver Algorilón Que hago Le tiro al molotov Eso es Madre mía Cómo están abriendo Eso se va para allá Algorilón Tengo que tumbar Porque tengo que abrir Justo la puerta Donde estoy debajo Y este no me lo va a poner fácil Claro Aunque está muy achicharrado A ver si lo puedo atraer Las armas que llevo ¿Cuál es la que más quita? 45 43 Esta está para reparar Sí Vale 42 La de 45 Es el martillo de orejas O la llave ingresa Vale Es la llave la que tengo Martillo de orejas Venga, este que está 900 Malado Curaría haberme girado Uf, cuidado Ni me he enterado lo que ha pasado Chicos Ni me he enterado O sea Creo que me ha debido coger Por la espalda Lo que sea Y me he enterado lo que ha pasado Y me ha fundido Pero en un segundito A ver donde me ponen Por la zona segura Más cercana El edificio Cabrones Cabrones Es que tengo que ir Debloqueando zonas seguras Y solares Fuera de cámara Venga Vamos a pasar corriendo Es que los gigantones Son muy porculeros Muy porculeros Tío Porque el arma que es buena Contra ellos Son las armas cortadoras Pero No tengo Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Como tengo que activar la antena Que está en esa puerta Es que lo que tendría que hacer A lo mejor es Acabar primero Con todos los zombies sencillos Y me dejo ya con el gigantón Mano a mano A ver Por aquí encontré una cuerda La otra vez No Pero ya me la ha dado Como en la torrera A ver si hubiera alguna cuerda más Vacío Ahí hay bombonas Voy a llevar una ¿Puedo correr con la bombona? No Bueno es un estómago A ver ¿Qué hay aquí? Un vírico Eso Quietecito No veo nada A ver Aquí hay cositas Muchas veces Mira Cable eléctrico Eso me viene bien Líquido inflamable Uh Eso me viene muy bien Vale Este no tiene nada ¿Qué más hay por aquí? Va a coger A ver Por allí Mira Nada A ver Aquí hay algo interesante Piensas de metal Y una hoja Una sierra Vamos Vale Por aquí A ver En las cámaras estas Alba Alcohol Baclava Lo cojo por vicio Porque ya sé que voy lleno de vida Es por vicio Porque ya sé que voy lleno de vida Es por vicio A ver Una zona un poco residencial ¿No? De edificio A ver Allí hay Lo que parece ser Dos gorilones No puedo acabar con ellos Cuidado Cuidado que se me da caramelo Aquí hay algo interesante Para coger Cuidado Marca eso Ah me lo marca como que ha sido vaciado ¿No? O algo así Es que esos dos gorilones No me voy a complicar la vida Ya vendrá por ellos Vamos a hacer lo de Lo de la antena A ver Al gigantón Tengo que usar Ah bueno Es verdad Tengo petardos Mira Me empaca gigantón No me la lies Ahí A ver Preparemos petardos Eso es Y la explosión Vale Ya se que está Delante haciendo lo que dices Bueno Ya le hemos tocado A ver ¿Viene algún vírico por ahí? En el mapa se deberían ver Vale Bueno Pues vamos a hincharle a Molotov A Tolera Mira que mate Oye Pues no sé si es que lleva el traje Si no se está quemando O que pasa aquí Anda mira Viene Viene un tontaina de esos Uno de los Del traje A ver ¿Qué tengo para tirar? Petarditos Vale Tengo también Un frío inflamable A ver si puedo tirar Vale Vale Habría que acercarle ahora Al fuego Al gigantón A ver Porque ahora se va a quemar Porque está manchado Con el líquido inflamable ¿No? Ahí está Sí señor Sí señor Vale Vale Venga Bien 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 Me voy quitando los otros Venga A ver si se acerca este también Unos petarditos ahí Que se tiene la bombona Y la explosión Le puedo tirar algo Eso es ¿No me hago petardos? Ahora hago unos cuantos Eh Petardos Fabrico 8 de cada vez Mira Lo tengo que quitar a este Venga Venga Pasa por el fuego Eso es Bien 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 ¿No se quema Colega? ¿Qué mate Hombre? El traje es en la hostia No se está quemando Macho Bueno No hay muchos enemigos ¿No? Puedo bajar y liquidarlos Venga Ahí vienen los chavales Ya veo que Este no se quema Y la bombona Con la temperatura Del calor Tampoco explota Increíble Macho Toma La bombona Esa bombona Es la re hostia Con el calor No explota Tampoco ¿No? Eso es Joder Me quemo yo Pero él nada Tío Increíble Vamos a ver Genial Corre Eso es Subamos Vamos a esperar aquí Si viene algún vírico Nada Vale Tranquilos Tranquilos Vale Viene por ahí Un pintamonas Pero el pintamonas No me preocupa Vamos a abrir aquí ¿Pero qué cojones? ¿Estos de los que vomitan O qué? Grito Porque un cabrón Infectado de mierda Al que le salían Las tripas Por la boca Le acaba de escupir Mocos tóxicos De esos No es un mal motivo Hala Ese ya no se mueve más Bueno Pues otro tipo Los escupidores Vale Vale Hay un par de ellos Voy a eliminarlos Para estar tranquilos Echar la misión Tranquilamente Atrás Vale Bueno Venga Vamos a ver si podemos abrir Ya por fin la puerta Macho Levanta Hostias Aquí hay más gente Esa Con la punta Con la boca Vale Para acá Para acá Perfecto Ya está Ya ha vuelto la puta electricidad Bien Ya la va a ir Hasta arriba del todo Vale Vale Despacio Despacio A ver Eso es Una taquilla difícil Tiene que haber algo bueno Gladiador Vale Modificador Un diseño Y este también es difícil Ahí está Y cruzado De esos tengo ya varios Varios diseños Mira Cuerda Genial Para un Morkov Eh Tenéis algo vosotros interesante No o no Pues venga A ver Que tenemos que hacer Subir arriba de la torre Fufufu Escalar No A ver Vamos a ver Por donde Por donde Por donde Una escalerita Eso es A ver Gente con vértigo Cuidado eh Chicos En esta zona Porque Los que sufrais vértigo Aquí lo podéis pasar muy mal Vale Ahí puedo subir Hay otra escalera A ver Que tenemos Mira una caja de ventas Una hoja de sierra Por donde subo ahora Por aquí A ver Puedo subir por ahí ¿No? Por ahí Eh ¿Qué haces? No hagas eso Hombre Madre que me parió Vale Eso es Ahora si lo he hecho bien Vale ¿Y ahora qué? A ver Por ahí no puedo Porque hay una valla Por ahí hay valla No sé yo eh Si es por aquí eh Como me caiga Me meto un talgazo Eso Despacio Despacio Vale Ahora ¿Ahora puedo subir por aquí? Si Vale Sube 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 Ahí Está la zona esa Amarilla y negra Eh A ver A ver A ver Por aquí Eso es Ah Mierda Karim Alguien se ha llevado las piezas que había aquí No hay donde enchufarlo Ah Me lo temía Bueno Ve a la siguiente antena No está muy lejos Usa la tirolina y ve al este La verás Vale La tirolina como la us R1 Uf Cuerpo flotando Ahí está el este Por aquí Correcto Vale Ahí estaban los dos gorilones ¿Verdad? Mira Voy a pasar De camino Con una zona segura La puedo hacer en un momento Cuidado Pues si la vamos a hacer A ver La puerta Está allí Cerramos Lo primero Y ahora Se tiran como lobos Se tiran como lobos Vení para acá chavales Allá Morfos Eso Lo aceptó CD La leche tienes Condena Tomad unos pecabitos Así los payasos Puñetas Anda Vale Cocte el molotov A arder Venga Vas tú Eso Están ardiendo Todos Tú qué problema Tienes Fuera Atrás Golfo Vale Yo creo que ya está ¿No? Sí Todos los caberes Vale Perfecto Vale Esto está despejado No hay enemigos Vale Venga Conecemos la electricidad Esto es aquí ¿No? Vale Otra zona segura Perfecto Vale A ver los puntos Eh Habilidades Tengo un punto de potencia Lanzamiento de arma Experto combate Vale Luego ya iré cogiendo estas Vale Ahora continuemos Hacer la misión Eh ¿Por dónde salgo? Aquí Karim ¿Qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería ¿Qué haces si defraudas a Raiz? Y la respuesta seguramente sea Morir de forma espantosa A ver ¿De dónde sales? ¿Cómo que no? En fin Le da la toalla Y que no Venga Toma Venga 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 Qué vergüenza Macho A ver Segundo transmisor Vale Por aquí no puedo Sí Estaba allá Puedo treparla ¿No? No veo nada Con los árboles Tío ¿Está ahí dentro? No Está bordeado Está por allí A ver Por aquí Ajá Ahí está la torre Vale Vale Ya todo lo que le he hecho Mira Hierba Lo que le he hecho Ay No 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 Vale, sumo el vagón ¿Esto qué es? ¡Uy! Un escupidor de esos Un guarro ¡Uf! 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 ¿Qué se salió? Se ve... ¡Una música, tío! ¿Qué es eso? Bueno, ya tenemos tiempo de mirarlo. Tengo que subir a la torre que está ahí. ¿Por aquí se puede subir? ¡Uf! 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 Están muy buenos. A ver. No me digas que me he quedado atascado. No puede ser. Tiene que haber alguna forma, tío. A ver. El candado. No me deja pasar. Porque el candado está puesto para que nadie suba. Pero esta escalera debería dejarme. A ver. ¿La tienes que repetir? No me puedo creer que tenga que repetir otra vez el salto y todo. Vamos a ver. Os habla la torre. Recordad. Si no podéis llegar a la torre a tiempo. Moved el culo hasta el refugio más cercano. Y esperad hasta el amanecer. Ah, vale. Vale, sí puedo subir. Ahí está. Me voy a subir. Vale. Aquí no puedo. Si puedo. Ahí. Sube, sube. Vale. Vale. Ahí la puedo subir. Aquí sí. Sube, sube. Espero que subir hasta aquí hayan merecido la pena. Eso, está cerrado. Por aquí sí puedo. Se supone que sí. Eso es. ¿Qué pasa? Ahí no me voy a desayunar. Aquí no puedo. Tiene que ser. Eso es. Vale. Ya de aquí para ahí. A ver. Me recuerda mucho a juegos como Far Cry. O sea, las torres que tienes que seguir. Este cacharro sigue intacto. A ver si esto ha merecido la pena. Karim, el segundo transmisor ya está operativo. ¿Funciona? Karim, ¿me recibes? Alto y claro. Buen trabajo. ¿Sabes cómo volver, verdad? Sí. Vale. Sabemos cómo volver. Pero yo lo que necesito ahora mismo es una zona segura. Y hay una aquí. Que la voy a despejar para pasar la noche. Vale. Está. Una zona segura. Ahí en el edificio ese. ¿Qué me dices? Sí. Me tengo que dejar caer por esta cirugía. ¿Qué es ese ruido, tío? Hay como un ruido. Hay una música, tío. ¿Esta es la gasolina por la que pasaba antes? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sé? No, no creo. Menos. A ver. Corre, que queda poco luz del suelo. Vale. Vale, se muere. A ver. Arrete. A todos los corredores. Dejad lo que estéis haciendo. ¿Qué había un zombi ahí? Abajo. ¡Oh, oh! Me cruza con él. No se ha caído de milagro. Vale. Ahora hay que cerrar esto. ¿De dónde sales, tío? ¿Tú de dónde sales? Hay varios abajo. Venga. Aquí hay dos. Me dice. Vamos. Acabo el cachondeo. A ver. ¿Qué tengo para daros? Martillete. Venga. Joder. Bueno, se puede bloquear. Dios mío. Vale. Muy bien. Saliendo de zona segura. O sea, que lo que hay en la zona segura es este edificio. Aquí no entran. Vamos a explorar en la parte de abajo. A ver si hubiera algo interesante. Voy a detectar algo. Vale. Está cerrado. Ahí creo que hay unos tíos. Unos hombres de RISE atacando a uno. ¿Lo veis? Que están. Aparecen en rojo. En el minimapa. A ver. ¿Qué hago? Saco un poco de noche. Hacerle notas. Ya no sé si están. Encuentro al azar. Justo detrás de mí. Por ahí. No. Por ahí. Sí. Son hombres de RISE. Toma. Ahora. Pues a chichar. Hostia. Se estoy comando a dos inocentes también, tío. No me he dado cuenta, tío. Estoy justo aquí. Vamos al lío. Los cuchillitos tranquilitos, eh. Te puedo arrancar las putas tripas. Eso es todo lo que sabes hacer. Jefe de noche. Entre no vengan los poléricos. Este me importa una mierda. Se está liando. Uf. Está un polérico aquí en la espalda. Corre. Madre mía. Están los poléricos ahí. Hay que equiparse. Esto. Otra violeta. Eh. ¿Qué os pasamos nosotros? Dice un polérico. Vamos, vamos. Estamos en polérico. Estos polérico. Los bloques. Los homeros. Corregamos. Que vienen, que vienen. Que vienen. Genial. No sé ni dónde está la zona segura. No sube. Por ahí. Entra en la zona segura. Ahora. Bueno, aquí estamos seguros, chavales. Uf. Cómo se complica. Si es que no tengo armas ahora mismo. No tengo armas, tío. Para afrontarme a ellos, tío. Mira, esos ha caído el gilipo. Y os ha quedado en los pinchos. Venga, venga. Acercaos. No vienen, ¿no? Esto se puede abrir. Se funciona la vía. Vale. Genial. A ver qué hay aquí. Grabos. Lasas. ¿Puedes crear un objeto nuevo? Vale. Bueno, 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 amigos. Bueno, bueno, bueno. Aquí, por lo visto, parece que... Mira. Allí hay uno. Aquí, por lo visto, parece que estamos a salvo, ¿no? Bueno, tú ves. Lo que vamos a hacer es echarnos a dormir. Y paso de complicarme la vida por la noche. Vale. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, amigos. Pues aprovecharé yo para hacer ahora, fuera de cámara, despejar algunas zonas seguras. Y seguiremos ya, pide la raíz de recompensa. Bueno, pues seguiremos el próximo capítulo, seguiremos ya en la puerta de la guarida de Raíz, para pedir la recompensa. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándalos un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. 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 Cuidaos.